Agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de la Universidad y a la Concejalía de Educación y Cultura por su patrocinio en este espectáculo. Saludos desde aquí a su señora Arcade Cibre Elfram y a la Concejalía de Cultura Corsico Alate, le agradecemos su presencia. De igual manera, saludamos a las peñas flamestas venidas de Cambieta de las Torres, Córdoba, Andúja, Baño de la Encina, Porcuna y Villanueva de la Regla. Estamos en Navidad ya a tiempo de vigantillo y desde Cereza Camerjiva lleva el grupo flamenco Sabor Cereza. Bajo la dirección del guitarrista, Fernando Moreno, nos presentan estas amontas flamencos. Los orígenes de estas fecuras fiestas navideñas se localizan en las convivencias que se organizaban en los patios de las casas de vecinos, donde se compartían viandras, vinos y cantos fundamentales y ritmos formaban parte de la cultura popular. Pero en Cereza, la mezcla de estos compases, tuvo que flamencos nuestro diferenciador. Así hoy en día, las amontas flamencas gerenzanas hacen la identidad de esta tierra. Fernando Moreno, como guitarrista, divisa un referente grupo de hostes y músicos compuestos por Samara Dañé, Danía Dañín, Manuel de la Fragua, Alviz y Alberto Jiménez Peruca. ¡Cerrémonos y caralémonos a un patio de vecinos que le están! Zambomba, Pandela, Cañas de Mifre, Boteras Aguardientes, Vida Antico, Fulguriría, Cortango, el flamenco en su estado más puro. Recibámonos con un fuerte abrazo y escuchamos el espectáculo de Sabor Cereza. ¡Aplausos! Gracias. 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 Bueno, entre todos los varones, perdona por la tardanza, que ha sido un grupo del conductor, que está en el... ¿Alguien que está en el curso? Mentira, no soy un grupo menos, yo no estoy ya tarde. Pero me dijo, no es un bicho, porque llegaba más o menos con cinco minutos tarde. Y... la junta, la junta era todo muy raro. Pero los chicos de estos venimos con una cara de oro. Ahora, quiero decir una cosa que es morosa. Es que el hijo está venido. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros creemos que cada vez está un pienso mal de ellos. Sí. Pero bueno, ya estamos viendo importancia. Ahora lo que está lejos es... Así que no hay una... Bueno, estamos fiestas en nuestra piel, la formulería, con ganas de oro. ứa que no se nos dispone la vida... Ahí... ¿Dosramaticos? Todos... ¡Oh...! Ahí... Bueno, lo que es buena no se va a dar más. ¡Oh...! Cuidada ellos, pues! Cuida interés enseño. El baño. Y que várias del pobre mundo... A la vez de enthusiasm... ¿Qué damage? Acah... O está enc丈夫 estas debdalas, ¿count comentaron? Sí... Pero esta vez... Nosotros somos nuestros derechos. Oh, ya estamos. ¿Ya? No, porque tenemos esta vez un garbanzo negro. Bien. Y esta vez me ha tomado la muchacha que es de carne. Es que carne, muchas gracias. No, porque no está bien. El golpe que salió una cosa dormó, bien moviéndose dos carras. Y van a cruzar sin peñalos. Estaban buscando a un bombo. Hasta el conductor no viene ni para antes. Y después la señorita es la que me llama. Hay que decirle... ¿Qué? 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 O, 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 o. Bueno, el palo. Y se lo ven aquí para la mañana. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.